Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando trabajamos en electricidad debemos saber que hay distintos aparatos que pueden trabajar a varias tensiones. E incluso también es importante y debemos saber las tensiones de uso en nuestros países. Puede que haya una tensión de uso o puede que haya más de una. Aquí por ejemplo tengo un transformador de 125 a 220 voltios y aquí tenemos un motor que funciona a dos tensiones. Tanto a 220 o 380 voltios como a 230 y 400 voltios. Por ello vamos a ver en este vídeo las tensiones de uso en España. Aunque la tensión normalizada es 230 voltios 400, o sea 3 fases de 400 y una fase con el neutro nos da 230 que es la fase de uso en la vivienda. Esa es la tensión mayoritaria y la tensión normalizada para hacerla homologable a los países de la Unión Europea. Pero aparte de la tensión 230-400 nos podemos encontrar algunas instalaciones con las tensiones 220-380 o incluso todavía quedan algunas de 125-220 voltios. Son instalaciones muy antiguas y que todavía quedan algunas en pueblos aislados, en centros antiguos de ciudades, en lugares en los cuales realizar el cambio a la tensión actual no ha sido todavía realizado. Por ello vamos a ver las tensiones de uso en España, vamos a ver cómo se consiguen a través de los transformadores y también es bueno que prestemos atención puesto que estas tensiones pueden ser equiparables a las de otros países. Aquí vemos una red de distribución completa donde vemos cómo se genera la tensión, cómo se transforma y cómo se distribuye. En este caso vemos una central hidroeléctrica que mueve la turbina, mueve el generador y tenemos una salida por ejemplo de 15 kilovoltios. Y aquí tenemos lo que es la subestación o estación transformadora donde de los 15 kilovoltios la transformamos hasta los 220 kilovoltios que vemos aquí marcados en la red de alta tensión. Y aquí en esta subestación transformadora, pues bajamos de los 220 kilovoltios hasta los 30 kilovoltios. Y con esos 30 kilovoltios alimentamos los distintos transformadores que tendrían una tensión de salida que es la más usual 230-400 voltios. Aquí vemos el último paso de transformación donde vemos aquí un transformador que puede estar en el interior de una caseta de hormigón o una caseta subterránea. Y en este caso puede estar también en el aire, en un poste en el aire donde igualmente tenemos la media tensión igual que aquí de entrada y la baja tensión y baja tensión de salida. Aquí tenemos una tabla con las distintas tensiones, extra alta tensión desde 500 kilovoltios, alta tensión más de 33 kilovoltios, media tensión más de 1 kilovoltio y hasta 33 kilovoltios. En este caso es la que se suele usar, la media tensión entre 1 kilovoltio y 33 kilovoltios. Y aquí tenemos baja tensión, 50 voltios hasta 1 kilovoltios, muy baja tensión hasta 50 voltios y tensión de seguridad que se limita a 24 voltios. Entonces aquí alimentamos con media tensión, bien puede ser una línea subterránea y un transformador como hemos dicho en el interior de una caseta de hormigón. O también en una caseta subterránea y aquí tenemos en una torre metálica donde igualmente tenemos la entrada de media tensión y la baja tensión. La media tensión son 3 cables, igualmente aquí 1, 2 y 3 y la baja tensión son 4 cables, 3 fases y neutro. Y aquí igualmente vemos el cable de baja tensión que lleva 3 fases y neutro. El sistema que se suele utilizar aquí en España, el 99% de las instalaciones es el sistema TT. Y se monta de esta forma. Aquí vemos el secundario del transformador que se suele nombrar también como trafo, donde tenemos las 3 fases y el neutro. Que el neutro, lo vemos a continuación, se saca del punto de la estrella de la conexión y la toma de tierra que va independiente del neutro. Hay otros sistemas donde la toma de tierra y el neutro van unidos. Pero este sistema, la toma de tierra va independientemente del neutro. Y el punto estrella o punto común del secundario del transformador va directamente a tierra, que nos sirve como protección. Puesto que cuando tenemos una derivación en cualquiera de las fases, la corriente circula por tierra y vuelve aquí por tierra hasta el secundario del transformador. Con lo cual se cierra el circuito y se activan los sistemas de protección por derivación, que en este caso son los diferenciales. Vamos a ver la tensión de 125-220 voltios. Primeramente, aunque hemos dicho que la más usual es 230-400, pero podemos encontrarnos con transformadores 220-380 y 125-220, que es la que vemos a continuación. Como se consigue, bobinado primario, bobinado secundario, RST, fases y aquí está el neutro. Aquí vemos el neutro que va directamente a tierra, igualmente el sasis del transformador. Aquí tenemos una conexión estrella, o sea que en el interior del transformador las bobinas están conectadas de esta forma, con estrella. Quiere decir que en el punto estrella tenemos la raíz cuadrada de la tensión de salida de las bobinas. 220 voltios entre 3, 127 voltios, que nominalmente se nombra por 125 voltios. Aquí vemos este gráfico, media tensión de entrada en el transformador y entre fase y fase 220 voltios, RS220, ST220, RT220 y una fase con el neutro, R con el neutro 125, S con el neutro 125 y T con el neutro 125 voltios. Aquí los vemos, RS220, RT220, ST220 y cualquiera de las tres fases con el neutro 125 voltios. Aquí vemos un transformador de titularidad particular de 125, 220 voltios en zona agrícola. Igualmente vemos ahora 220, 380, la conexión es igual, conexión estrella con un punto neutro, con lo cual tenemos 380 voltios en los extremos de las salidas. Y tenemos un punto intermedio, la conexión estrella, que al dividirla entre la raíz cuadrada de 3 nos da 219 voltios, que por ello la nombramos como 220 voltios. Aquí vemos igualmente el gráfico, la media tensión, la salida, las tres fases de 380 voltios, RS380, ST380, RT380 y cualquiera de las tres fases con el neutro tenemos 220 voltios. Aquí vemos un transformador de 220 voltios. Aquí vemos aquí para la alimentación de las casas o los hogares, alimentación monofásica, debemos utilizar necesariamente el neutro. Vemos aquí RS, RT, ST380 y cualquiera de las tres con el neutro, 220 voltios. Aquí vemos un transformador de 220-380 voltios de una empresa vitivinícola. Y aquí tenemos 230-400 que es prácticamente muy parecida puesto que los aparatos, los motores, las máquinas pueden funcionar tanto con una tensión como con otra. Ahora, igualmente la conexión es en estrella y tenemos 400 voltios de salida entre la raíz cuadrada de 3, 230 voltios. O sea que cualquiera de las fases con el neutro nos da 230 voltios. Aquí vemos media tensión, salida, las tres fases 400 voltios entre RS, entre ST y entre RT y 230 entre R y N, entre S y N y entre T y N. Y aquí vemos una caseta de hormigón con dos transformadores de 230-400 en zona industrial. Hemos visto las distintas tensiones que en este caso aunque realmente son seis tensiones pero al estar asociada una con otra se suele decir tenemos una red de 125-220, 220-380 o 230-400. Aquí vemos como muestra un circuito de distribución. Vemos los tres cables de media tensión y los tres cables de salida puesto que este centro de transformación está anillado conectado con otro centro de transformación. Tanto a la entrada como a la entrada como a la salida vemos aquí las celdas de alta tensión, el transformador, celdas de baja tensión y aquí vemos los cables tres fases y neutro que va coloreado en azul. Una caja general de protección y un interruptor general. Aquí tenemos lo que sería un cuadro de distribución y medida para un bloque de viviendas. Tenemos cuatro, cuatro, ocho, doce, podíamos tener 15 viviendas y un contador para servicios comunes. Lo que es alumbrado de escalera, motobomba, amplificación de televisión, etc. Entonces tendríamos 15 viviendas y aquí tendríamos el módulo de embarrado, módulo de contadores y módulo de bornas. Aquí al módulo de embarrado, puesto que es una instalación 230-400, al módulo de embarrado tendrían que ir todas las viviendas. Y usaríamos una de las tres fases. Este sería el embarrado neutro, una fase, dos y tres fases. Para alimentar cada una de las viviendas, primero el contador o medidor, hay que alimentarlo desde el neutro y una fase. Desde el neutro y una fase. En este caso que son 15 viviendas, pues conectaríamos 5 viviendas a cada fase para que el reparto vaya equilibrado. Y aquí tenemos el módulo de bornas que va a la salida de los contadores y es donde se conectan los cables de salida a cada una de las viviendas. Aquí tenemos también como muestra lo que sería una línea de 125-220 voltios, que ya quedan pocas, pero todavía quedan. Vamos a suponer que esto es una caja que está cerca del suelo y estas son cajas aéreas, que se les llamaba cajas de corazón. Vemos aquí, tres fases y neutro y para alimentar una vivienda a 220 voltios, pues había que alimentarla con dos fases. Aquí seguimos las líneas y como vemos tenemos la alimentación con una fase que es el color gris y el neutro. Por consiguiente, como es una red 125-220, aquí tenemos entre fase y neutro 125 voltios. Aquí igualmente utilizamos una fase que en este caso es el negro y el neutro también. Tenemos otra vivienda de 125 voltios. He puesto aquí transformadores, puesto que como los electrodomésticos y aparatos son de 220 voltios, pues necesitaríamos en estas viviendas utilizar este tipo de transformadores. En esta vivienda 4 vemos que tenemos conectada una fase y otra fase, por lo cual tenemos 220 voltios. Y aquí tenemos también otra imagen como muestra, vemos que es una línea de 230-400 voltios y aquí tenemos tres cajas de protección cercanas al suelo y desde ellas alimentamos dos viviendas. Vemos aquí vivienda 1, neutro, fase marrón, vivienda 2, neutro, fase gris, vivienda 3, neutro, fase marrón, vivienda 4, neutro, fase negro, vivienda 5, neutro, fase gris y vivienda 6, neutro y fase negro. De forma que hemos equilibrado también aquí tenemos un marrón, dos marrones, un gris, dos grises, un negro y dos negros. Y a continuación vemos un esquema prácticamente igual que el anterior, pero vemos aquí un cambio donde en vez de haber seis viviendas hay cuatro viviendas y un taller en este caso que necesita las tres fases puesto que tiene máquinas trifásicas. Y además lógicamente debe llevar el neutro para conseguir la tensión monofásica de 230 voltios para las máquinas monofásicas y para el circuito de alumbrado. Nos haría falta poner los equipos de medida en el esquema, pero no es necesario puesto que lo importante es ver la distribución de las distintas líneas. Y también hay que tener en cuenta que puede haber cientos de modelos y además cada compañía eléctrica pide que los profesionales coloquen una caja de protección y medida según el criterio de la propia empresa.